Música ¿Qué viene a buscar acá a la gente? Música Y diversión, olvidarse del estrés de todos los días, o sea, pasarla bien Yo hace 8 años que trabajo acá, al principio eran hombres los que venían Hoy en día el 80% son mujeres Y de 20 a 30 mucha gente y gente mayores también, tranquilamente vienen a buscar cosas Música Las mujeres suelen llevarse estimuladores, los hombres dividir productos para usar en pareja Música Se fue incrementando el tema de la trampa muchísimo Los horarios tipo mediodía es una cosa que se trabaja muchísimo Dos de la tarde, tres de la tarde, cosa que hace unos años atrás no pasaba Música El tema de la inflación uno como comerciante trata de asumir algunos costos La gente viene igual, no es que viene menos, pero tal vez se privan de ir a una habitación de mayor porte Y vienen a una habitación media Hay tendencia creciente a que vengan tanto pareja de mismo sexo, tanto de hombres como tanto pareja de mujeres Música No, ni se fijan en eso, o sea, entran como si entrarían a una tienda de ropa o a un supermercado Y yo creo que va, la tendencia es ir creciendo un poquito, ¿no? Cada vez un poquito más, este... En función de todas las redes sociales y todo esto que, bueno, que ayuda un poquito a que vaya creciendo todo este tipo de mercado Túnicos a la calle al principio, por varios años, éramos nosotros Hoy en día se ve que se animan a ponerlo más exhibidos ¿Y eso a qué pensás que se debe? Y que la gente es algo normal, o sea, no es algo tan tabú como se hizo O sea, en Europa es normal que ir por la calle y encontrarse con un sex shop O sea, en Europa es normal que ir por la calle y encontrarse con un sex shop O sea, en Europa es normal que ir por la calle y encontrarse con un sex shop